¡Ey! Buenas a todos, aquí Ramos, que nos vamos a estar hablando y bueno, como estáis viendo ahora mismo, bueno, un poco transparentado, bueno, a medida de que vaya, bueno, que se vaya alargando el vídeo, se verá o más, pone juegos PC. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a colgar muchos, bueno, bastantes juegos del PC, ya que un amigo mío me pasó unos cuantos y que también me interesaron para ampliar más el canal, para que aparte de que solo vierais Call of Duty, Minecraft y, bueno, FIFA y estas cosas, también podéis ver, pues, algo diferente, ¿no? Yo quiero también, no sé, como todos los canales famosos o algunos que están empezando también, que solo colgan Call of Duty, Minecraft o Far Cry, FIFA o cualquier cosa de estas. Y a ver, bueno, los juegos de PC que voy a colgar van a ser, ahora os lo digo, a ver, esperad un momento, eh, sí, van a ser, Has inscrito 3, Crisis 3, Deadpool, Need for Speed, Saints Row the 3rd, Sleeping Dogs, eh, The Walking Dead, eh, El Grand Theft Auto, Call of Duty, Black Ops, Y una novedad que os interesará mucho, a, bueno, a mis seguidores, a mis suscriptores o a la gente que esté viendo este vídeo, eh, Slender, eh, aún no he empezado a jugar, pero tengo ganas, colgaré vídeos, Pero vamos, os reiréis de mí, porque me asustaré un montón, veréis mi cara y, porque los haré en Live 2.0, y, bueno, ya está, era esto, y, bueno, también ahora mismo, Y os acabé de, de salir otro apartado que pone nuevos capítulos, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, voy a colgar nuevos capítulos que van a ser, Modo de campaña que va a ser, The Black Ops, Model Warfare 2, Model Warfare 3, y Black Ops 2. Más información en los siguientes vídeos, suscribiros para más, y, hasta la próxima, adiós. Y, se me olvidó deciros de que, lo siento mucho por, estas últimas semanas no poder haber colgado nada, he estado muy ocupado, Y también os puedo anunciar de que, ni la semana que viene, ni la otra, voy a poder colgar ni gameplays, ni nada, bueno, eh, de FIFA sí, Porque he dejado algunos vídeos preparados, solo me queda comentarlos y ya está, porque me llevaré el portátil a Inglaterra, Que es el sitio donde me voy estas, dos semanas, bueno, estos 15 días, y, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, eh, votadlo, Like y favoritos si queréis, y si podéis, y hasta la próxima, adiós.